El Parlamento de Tránsito implementa una serie de cursos para informar a la comunidad sobre la conducción responsable. Vamos a escuchar más detalles debido a que también hay pues bastante incidencia en lo que son incidentes en calle con vehículos y peatones. Fueron 250 personas, se llevó a cabo por tres semanas, cada viernes, cada fin de semana. Entonces, el curso consistió en llevar a cabo primeramente el cruce de peatones, cómo debemos de cruzar ante las calles. El segundo viernes se llevó a cabo en relación a cómo debemos conducir las motocicletas, ya que muchos trabajadores la utilizan para ese medio, para el trabajo. Y el tercero fue en relación a los accidentes, como las causas que dirían los accidentes, que es por motivo de velocidad, muchas veces el llevar a cabo, el ir testeando, eso nos provocan los accidentes, el descuido, y viene el accidente por alcance. Se hace, también en el año se han partido también a maquiladoras, igual a este, el último que tuvimos también fue con Comisión Federal de Electricidad. Y, claro, estamos invitando a todos los que se acerquen, son gratuitos. Y nosotros, pues a nosotros nos ayuda mucho, ¿no?, que toda la gente esté tomando estos cursos porque prevenimos los accidentes, ¿no? De hecho, se lleva a cabo en las semanas, empezamos el martes, el jueves, y culminamos también el sábado, ¿no? Es cuando asisten más gente, y igual, ¿no?, se le hace la invitación, es gratuito, como le digo, no tiene ningún costo. Y si sabemos manejar un poco, pues aquí lo reforzamos, ¿no? Bueno, pues aquí lo reforzamos, ¿no?